Favoritos al Tour de Francia 2018. Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar, apodado el Condor Quintana y más importante corredor latinoamericano de todos los tiempos, considerado uno de los mejores escaladores de la actualidad. Ha ganado la Vuelta a España en 2016 y el Giro de Italia en 2014. Mide un metro con 67, pesa 58 kilogramos, de 28 años, profesional desde 2009, además de las dos grandes vueltas ha sido dos veces subcampeón del Tour de Francia y una vez subcampeón del Giro de Italia. Ha pasado por equipos como el Colombia Es Pasión y Boyacás para vivirla. El colombiano buscará vestir la camiseta que le falta, la tan apreciada amarilla del Tour.